Siempre para traernos a grandes deportistas de la provincia, así que Facu, bienvenido, Simón también. ¿Cómo estás? Todo, todo, Facu. Para que haga la presentación. Bueno, Clara y Luquis, un gusto saludarlos. Y por supuesto a Simón Salcedo, que hoy día lo tenemos aquí con nosotros. ¡Aplausos! 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 Bueno, muchas gracias. La verdad que representar la Celeste y Blanca fue un sueño, más que todo fue una experiencia espectacular, hermosa experiencia y nada, se vivió al 100, fue una oportunidad para mí extraordinaria. ¿Qué edad tenés, Simón? Yo tengo 17. Fíjate, fíjate, tan chico y ya con esta carrera, con tanto futuro, sin dudas. ¿En qué club jugás, Simón? En Liceo, Juego. En Liceo, muy bien. Bueno, ¿y desde qué edad? Desde los 5 años, pero empecé en Chacras, en CBN. Y a los 13, 14 años me cambié a Liceo. Claro, y ahí ya con todo, apuntando firme a este sueño que hoy es una realidad. Qué lindo. Y rompiste la hegemonía hablando de que juega en Liceo, porque ¿qué pasó? En 2018 se hacen los Juegos Olímpicos también de la juventud y Simón pertenece a Liceo, pero venían siendo convocados todos los demaristas. En 2018, Julián Hernández, Juan Martín González, este año estuvo Genaro y Simón un poco vino a decir, bueno, está Liceo presente acá en la selección. Liceo presente, muy bien. Me encanta. Así fue. Liceo, contame Simón un poquitito de lo que fue el Comité Olímpico, vivir en esa vida olímpica que tienen los deportistas, qué significa integrar la comunidad que se forma. Está divertido. Bueno, el Comité Olímpico para mí lo organizó todo excelente, muy bien. Todos los atletas nos juntamos en el Senar, en Buenos Aires, y viajamos todos juntos a Rosario. Así que no solamente estuve con el equipo de rugby, también estuve con los distintos deportes. Ah, buenísimo. Bueno, todos los atletas que conformaron los Juegos de la Juventud. ¿Puede? Sí, perdón. No, no, te veo súper disciplinado, si bien sos chico, sos joven, súper disciplinado, centrado, concentrado, hablas muy bien, concentrado en lo que querés, se nota que te gusta. ¿Cómo fue tu preparación para llegar a esta instancia, más allá de lo deportivo, en lo personal, en lo emocional, ¿cómo llegaste a este partido? Bueno, a este torneo llegué con mucha disciplina. Mucha disciplina desde hace varios años, porque no se llega a un seleccionado argentino sin disciplina. Prácticamente mucho entrenamiento, mucho sacrificio también. Las salidas que se están de lado. Es verdad, a la edad que vos tenés hay que resignar un montón de... También no se llega solo, se llega con apoyo. Apoyo de entrenadores, de padres. No es solo mérito del jugador. Seguro que sí. ¿En qué posición jugás en la cancha? Yo juego de win, a la punta. Muy bien, perfecto. No, la verdad que destacábamos esto de que es muy chico y quizás tenera 20 tan... Sí, muy claro, todo. Y también jugás de win en el rugby 7. En rugby 7. Claro, pero en rugby 15... En rugby 15 juego de fullback. Claro, tenés otra posición. Explicar un poquito esa diferencia para la gente que se está enganchando. Que dice, che, la diferencia... Es un deporte prácticamente distinto. Claro. Para el que lo ve, es mucho más entretenido. O sea, el 7 vos lo estás viendo y es una cuestión que te atrapa, es algo así. Sí, es mucho más rápido. Claro, porque va de una velocidad... Bueno, de hecho lo hablábamos fuera de cámara, de que tiene una velocidad similar a los atletas que acá están compitiendo para atletismo en la Argentina. Son muy rápidos. Exacto, exacto. Son muy rápidos y para mí es más entretenido a la vista. Totalmente. Es imposible dejar de preguntarte, Simón, vos particularmente que sos jugador de rugby, por este deporte que últimamente no ha sido tan polémico, se ha visto envuelto en algunos acontecimientos muy tristes que hace repensar los valores que tiene que dejar un deporte que es tan importante para los chicos. Vos desde tu mirada como jugador y ya como representante de la Argentina en este deporte, ¿cómo lo ves desde tu club? ¿Tú charlan con los chicos con respecto al comportamiento que deben de tener, con respecto a lo último que ha pasado? ¿Les han bajado una línea como de respeto, de compañerismo, de que tiene que estar todo bien con los otros clubes? Sí, sí, así fue. Desde chicos nos inculcan valores en los clubes y desde el año pasado, con todo lo ocurrido, hubieron cambios, hubieron muchos cambios. ¿Desde dónde lo notaste, por ejemplo? Por ejemplo, ahora empezaron a dar charlas en todos los clubes, por lo menos en Mendoza, se cambió eso, charlas una vez por mes. Bien. Y nada, eso. Vos sabés, Simón, que lo he estado viendo por ahí cuando uno va a hacer el resumen para traer la información del deporte, que por ahí en los partidos se arma una pequeña pica, se agarra de la camiseta y ahí nomás los compañeros dicen no, no, listo, sigamos jugando, se separan, cosa que por ahí antes terminaba en una riña un poquito más violenta, en este caso no, ahí nomás se separan, es impresionante. Exacto, porque eso es forma de disciplina, uno no podés reaccionar mal adentro de la cancha porque estás representando un club, en caso de una selección estás representando un país. Claro, sin dudas. Simón, 17 años, ¿tenés en mente estudiar alguna carrera? ¿Querés dedicarte absolutamente al deporte? ¿Cómo te proyectás a futuro? No, yo quiero estudiar ingeniería. Ah, muy bien. Muy bien. Y pensás que vas a poder equilibrar quizás esos dos mundos, el deporte, el estudio, vas a hacer todo lo posible, ¿no? Sí, sí, voy a hacer todo lo posible por recibirme de ingeniero, que es lo que me gustó desde chico, y seguir con el deporte. ¿Y cuál es tu sueño a cumplir con el rugby? Por ejemplo, ¿en dónde te ves de más grande, quizás en el seleccionado mayor? ¿En qué pensás? Mi sueño es llegar al seleccionado mayor, Pumas 7 o Pumas 15. Claro. La oportunidad que se dé, los dos me gustan mucho y... Bueno, mira, la puerta ya está abierta. ¿Qué te parece? Está en el seleccionado juvenil. Si ya es campeón sudamericano, la medalla. Ya viene con una medalla sudamericana, así que un futuro muy prometedor. Y está buenísimo vos, de esto que veníamos hablando de la disciplina, el compañerismo en el deporte, con este temple que tenés, de bajarle el ejemplo, ¿no? A las divisiones más chiquitas, a las inferiores, o incluso a tus compañeros, ¿no? Porque se necesita una mente fría, más disciplinada, para poner ese orden en la cancha, y fuera de la cancha también, que es donde se dan estas cuestiones. Y es un deporte de mucho roce, entonces tener esa mentalidad tan fría. Tienen un físico que otros chicos no tienen. Exacto, sí. Tal cual. Es muy importante que sean así de serios, así de centrados, y que sobre todo tengan esa tranquilidad, ese temple que después lo trasladan fuera de la cancha también. Por supuesto. Y que es un juego, hay que disfrutarlo. El objetivo final, por supuesto. De eso se trata el deporte, por supuesto, pero sobre todo el rugby, yo veo que es un deporte donde los chicos se hermanan mucho, ¿no? Donde son realmente amigos, conviven juntos. El grupo de rugby pasa a ser el grupo de las salidas, el grupo que comparten todo, ¿no? Como que realmente se vuelve una gran familia. Para mí la principal característica del rugby es la amistad que uno genera con el grupo, con la división. La amistad del rugby es hermosa para mí. Y te enteraste que después del torneo, o sea, te avisaron desde, por supuesto, la asociación, que fuiste el jugador que más trae y hizo. Ah, güey. Sí, claro. Entonces merece el aplauso, por supuesto. ¡Muy a Chile, caliza, te digo! ¿Cuál era el resultado? 53. 53 a 0. ¡Oh, pero los aplastaron! Chile desapareció. Encima que no van al Mundial. ¡Eh! No, 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 no. Pero muy bien, excelente el resultado, demostrando que eran los que merecían la medalla, por supuesto. Bueno, Simón, felicitaciones, ojalá sigan los éxitos y ha sido un placer enorme poder tenerte acá con nosotros. Gracias por sumarte. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un gusto, Simón, tenerte. Y también vamos a anunciar algo muy importante, que es que este fin de semana, hablando de rugby, se realiza un torneo para mayores de 35 y mayores de 50 años. Se va a hacer en el liceo, justamente. Y, bueno, vienen equipos de Argentina, de Chile, así que quienes quieran acercarse a ver, está abierta la convocatoria. Por supuesto. Más que invitados todos. Gracias, Simón, nuevamente. Gracias por venir. Muchas gracias. A quien hay que darle la bienvenida.